El gobierno de Costa Rica mantiene las fronteras terrestres cerradas hasta el 1 de abril debido a la pandemia por el COVID-19. Este fue el tema central que trataron en una reunión binacional entre Costa Rica y Panamá, donde participaron representantes de la región brunca y la occidental. La misma se llevó a cabo en el Cantón de Golfito con la presencia de autoridades de gobierno y empresarios turísticos de ambos países. La intención es que se abran las fronteras terrestres entre ambos países y mejorar las relaciones migratorias, en donde los vecinos de Chiriquí hasta David, Panamá y de la región brunca pasen a visitarse recíprocamente, sin tanta burocracia migratoria, pudiendo presentar solo la cédula de identidad. Esto con el único objetivo de hacer un turismo binacional entre ambas zonas. El encuentro fue promovido por el diputado Pedro Muñoz. En la cita estuvieron presentes representantes del Instituto Costaricense de Turismo, la Municipalidad de Golfito, Cadeco, Coredes, Adels, representante de las agencias para el desarrollo de Pérez Celedón y de la zona sur, la Cámara de Comercio de Pérez Celedón y la de Chiriquí, Panamá, consultores del VIP y otros.